Fíjate que esta situación que estabas comentando, también Carlitos, Joan Miquel, etcétera, en parte se resume en una breve experiencia que tuve hace poco. Un conductor de una firma de estas de Uber, no recuerdo, o Cabify, que era ecuatoriano, comenzó a relatarme cómo había escapado él de Ecuador justamente por la criminalidad y por darle una mejor vida a sus hijos. Y concluye su frase diciendo, y ahora me encuentro aquí en España con esto. Eso me llegó al corazón. Dije, es que tenemos la obligación de proteger a ese 99,9% también de inmigrantes que han venido, evidentemente, a tener una vida mejor. Es que ha dado una clave. Ha dado una clave que yo a veces intento explicar, pero como no escuchan, porque no escuchan, solo saben insultar, solo saben deshumanizar al de enfrente. Porque ante la falta de argumento, si deshumanizas al de enfrente no pierdes la razón. Es decir, si tú logras convencer a la gente de que yo soy un nazi, un fascista, ¿qué hay que hablar con un nazi? Un fascista, nada. ¿Qué hay que negociar con un nazi? Por lo tanto, cuando yo argumento, no hay que contraargumentar, hay que simplemente insultarme. Pero ha dado una clave. Cuando yo voy a la Asamblea de Madrid, en Madrid, que no gobierna Podemos, y me dicen, no, no, mire, la asamblea esta en la comisión se llama Bandas Juveniles, ¿vale? Hay que decir Bandas Juveniles. Y yo digo, pierda usted cuidado, nos faltaría más. Me abre el micro, digo siete veces seguidas Bandas Retinas, que es como se llama, ¿vale? Entonces, lo primero que recibo es un insulto racista. Es el diputado de Podemos. Gracias.